Esta es solo la primera mitad de la cocina. Disponemos de una lujosa ducha gigante. Así que hicimos una frase trasera de 18 pulgadas en el autobús porque mido 6 pies y 4 y no podía mantenerme erguido en un autobús escolar normal. Ahí fue donde conocí a Emily que en realidad estaba en un lugar de trabajo trabajando para la familia. Estás en un negocio próspero. Sí, ella era mi jefa al principio. Emily, ven a hacer un recorrido por nuestra escuela. Bienvenidos a la cocina. En nuestra cocina tenemos almacenamiento a granel aquí abajo y luego esto se puede convertir en nuestra mesa de comedor para que podamos comer juntos. Y nos encanta tener nuestras especias expuestas porque nos inspira a probar diferentes recetas y divertirnos en la cocina. Entonces, una vez que hayamos terminado de cocinar nuestras comidas, debemos asegurarnos de tener un fregadero grande para lavar todos nuestros platos más grandes porque los más pequeños pueden ir directamente al lavavajillas y nos encanta porque puede usar uno o dos galones por ciclo que calculamos es menos de lo que lo hacemos a mano. Tenemos una nevera eléctrica de 12 voltios que es del tamaño de un apartamento, suficiente para Josh y para mí. Y luego también nos aseguramos de tener mucho espacio de almacenamiento para todos nuestros utensilios, de modo que podamos tener una despensa a granel o nuestros electrodomésticos de cocina en todos nuestros cajones y gabinetes. Esta es la segunda mitad de la cocina. En eso, tenemos algunos lugares de almacenamiento a los que no pudimos acceder con nuestros cajones, por lo que tenemos almacenamiento extra alto justo en nuestras encimeras. También contamos con tres quemadores de propano, estufa y horno. Para nuestra despensa, decidimos estandarizar también todos estos contenedores. Todos estos son frascos de un cuarto de galón. Y para los vinagres también tenemos envases estandarizados. Y para todas nuestras especias, frascos de un cuarto de galón y vinagres, los hemos hecho para que no se vuelquen. Agregamos un borde adicional para que puedas inclinarlos hacia arriba, hacia afuera y luego quedan libres. Pero no se caen mientras conducimos. Aquí debajo tenemos una despensa para nuestros productos enlatados, pero también podemos abrir este lado para acceder a artículos a granel más grandes, como harina. Hemos probado tres mecanismos de bloqueo diferentes en los dos años que hemos vivido en el autobús. Entonces, nuestro último sistema que se nos ocurrió y que realmente funcionó, es un sistema de actuadores lineales que podemos enrollar y captar a todo. Y luego, una vez que lleguemos a nuestro destino, podremos bajar todo y abrir los cajones como de costumbre. Entonces, todas nuestras cortinas tienen aislamiento y dependiendo de si hace sol u oscuridad, podemos enrollarlas o bajarlas. Cada una de las barras tiene imanes para que podamos reubicarlas y encajen fácilmente en su lugar, y podemos tenerlas tan expuestas para dejar entrar tanta luz solar como queramos o tan oscuras como queramos para las cortinas opacas. ¿Puedes adivinar cuántas especias tenemos en nuestro especiero? Asegúrese de dejar su suposición en los comentarios a continuación. Encontramos nuestro autobús en A-A-A-Bus y Phoenix, Arizona. De hecho, volé, tomé el autobús y lo conduje de regreso a Dakota del Sur, todo en un fin de semana. Es mucho conducir. Toda la construcción nos llevó aproximadamente dos años y nos costó alrededor de 80 mil de esos 80 mil. Creo que 7 mil fue el precio de compra del autobús. Pero todavía trabajábamos a tiempo completo y hacíamos la conversión del autobús los fines de semana y por las noches básicamente como nuestro segundo trabajo de tiempo completo. Así que hicimos un aumento del techo de 18 pulgadas en el autobús porque mido 6 pies 4 y no podía mantenerme erguido en un autobús escolar normal. En la parte delantera, eso nos da una altura de techo de casi 2 metros y medio, lo que lo hace agradable y elevado. Pero en la parte trasera, queríamos más almacenamiento, así que agregamos un pie de almacenamiento debajo del piso y las trampillas del piso y todavía puedo pararme en el pasillo. Bienvenidos a nuestro baño. En nuestro baño tenemos un inodoro estilo RV, lo que significa que tenemos un tanque negro por debajo de 80 para el negro y 44 para el gris. Y luego tenemos una lujosa ducha gigante y pudimos tener un plato de ducha empotrado porque en el pasillo tenemos un escalón para almacenamiento. Así que mantuvimos la altura del suelo original. Para nuestro plato de ducha tenemos un cabezal de ducha nevia que es increíble para ayudarnos a conservar agua y también nos gusta que podemos ajustar la altura para que pueda ser más bajo en lugar de extra alto para Josh y lo forramos con un revestimiento de ducha para que sea todo completamente impermeable también. Detrás de las paredes de la ducha también tenemos el revestimiento de la ducha y luego tenemos una baldosa de vinilo para nuestra pared, de modo que estas dos paredes también sean impermeables. Para nuestro fregadero queríamos asegurarnos de tener una sincronización de formato extra pequeño, pero nos costó encontrar uno que se ajustara exactamente a nuestras necesidades. Así que terminamos usando una maceta suculenta para nuestro fregadero en lugar de TED y luego en los paneles del piso tenemos un poco de almacenamiento adicional donde podemos colocar una canasta de lavandería de tamaño completo y nuestros artículos de limpieza. A medida que nos movemos del baño al dormitorio, la puerta de nuestro baño puede servir como divisor entre la mitad trasera y la mitad delantera del autobús, lo cual es muy conveniente cuando ambos estamos en reuniones de equipo para ayudar a bloquear parte de ese sonido entre sí. En nuestro dormitorio tenemos una cama tamaño Queen y encima de nuestra cama tenemos una unidad de aire acondicionado que originalmente era una de las salidas de emergencia del autobús escolar y convertimos la abertura para nuestro aire acondicionado. Y luego en el frente tenemos estos pequeños cubículos de almacenamiento que son para todo nuestro armario. Y luego debajo de mis pies tenemos más espacio de almacenamiento que usamos para artículos de despensa a granel, así como prendas de vestir voluminosas como nuestros abrigos y sudaderas de invierno y cosas así. Aquí, en la parte trasera del autobús, está mi oficina. Mientras crecía, mi familia hacía muchos movimientos de tierras y yo solía trabajar para el negocio familiar de movimiento de tierras. Decidí agregar algunos de mis modelos y recuerdos. Desde ese momento trabajé a tiempo completo desde mi estación de trabajo aquí. Detrás de eso, tengo una mesa de trabajo y un espacio de almacenamiento encima del compartimento del motor del coche. Entonces, la razón por la que tengo una encimera es que la vida en la carretera siempre está llena de altibajos y algunos de ellos implican trabajar en cosas. Así que es un buen lugar donde puedo disponer todas mis herramientas y ponerme a trabajar reconstruyendo o arreglando algo para que estemos en funcionamiento y listos para salir a la carretera nuevamente. Crecí en Dakota del Sur y viví allí toda mi vida hasta que fui a la universidad. También en Dakota del Sur para obtener mi título de ingeniería. Crecí en Minnesota y luego me mudé a Dakota del Sur con mi familia. Terminé yendo a la universidad en Iowa y estudié Administración de la Construcción y ahí fue donde lo conocí. En realidad, Emily estaba en un lugar de trabajo trabajando para el negocio familiar de Movimiento de Tierras. Sí, ella era mi jefa al principio. Nos casamos y descubrimos que estábamos usando todo nuestro PTO para hacer viajes juntos por carretera y ver el campo. Entonces decidimos que una vez que llegó el COVID, eso realmente abrió muchas puertas para el trabajo remoto para que pudiéramos viajar permanentemente. Sí, cambié de trabajo. Así que estoy trabajando en Massachusetts y ahora hago ingeniería, ingeniería civil, trabajos adyacentes y trabajo remoto a tiempo completo en Minnesota. Ha sido una bendición para nosotros. Cuando entras en nuestro autobús, estás inmediatamente en nuestra sala de estar. Tenemos un sofá que podemos sacar para tener una cama tamaño Queen, si alguna vez tenemos invitados, y está justo enfrente de mi oficina. Entonces tengo dos pantallas y normalmente uso una computadora portátil adicional, pero estas dos pantallas también funcionan como nuestros monitores de televisión. Si alguna vez queremos sentarnos y ver una película, lo que realmente disfruto es hacer manualidades. Por eso tengo un caballete inclinable con lugares para todos mis materiales de arte. Justo enfrente de nuestro tenemos más espacio de almacenamiento, por lo que en este espacio de almacenamiento decidimos guardar mucho más equipo para actividades al aire libre para poder acceder a él rápidamente desde el exterior. Debido a que tenemos un techo elevado, también pudimos incorporar algo de almacenamiento superior sin que el espacio se sintiera demasiado estrecho. Aquí estamos al frente del autobús. Para empezar, hicimos un asiento trasero de jeep personalizado como asiento del conductor para que Emily y yo pudiéramos sentarnos uno al lado del otro. Avanzando. A partir de ahí tenemos nuestro tablero de arce personalizado. Me tomó demasiado tiempo construir esto. Delante tenemos las hierbas de nuestro jardín para poder cocinar con hierbas frescas en el camino. Y delante de las hierbas tenemos el arenero de nuestro gato. Entonces, en el lado del conductor de nuestro compartimento inferior, tenemos nuestro panel eléctrico y detrás de él tenemos nuestro inversor y almacenamiento de batería. Fuimos con el señor Bragg Batería. Entonces, tenemos, por ejemplo, batería Sir Bragg y es un sistema de 24 voltios y tenemos 640 amperios hora de almacenamiento de batería porque tengo una batería casera personalizada. Entonces, en el techo, tenemos 2400 vatios de paneles solares que alimentan nuestros controladores de carga y decidimos hacer un sistema de 24 voltios CC porque es mucho más barato comprar todos los componentes que un sistema de 12 voltios. En retrospectiva, incluso podría haber optado por un sistema de 48 voltios porque entonces puedes conseguirlo mucho más barato que el que tenemos. Ahora, en la parte trasera del autobús tenemos un sistema de suspensión neumática de fábrica, pero en la parte delantera, era solo de resorte y como pesamos poco más de 30.000 libras completamente cargados, decidimos poner asistencia en el eje delantero. Así que tengo dos bolsas de aire diferentes que simplemente ayudan a los resortes y aumentan y disminuyen nuestra altura de manejo y de hecho puedo controlar eso desde la estación del conductor. Entonces, si tenemos una aproximación empinada o algo por lo que estamos tratando de atravesar, puedo inflar demasiado y elevar la parte delantera casi 4 pulgadas. Eso realmente mejora el espacio libre con la puerta de entrada. Entonces, un par de cosas que descubrimos a lo largo de nuestra vida en el autobús es que, en primer lugar, nunca puedes planificar con demasiada anticipación o tener plazos muy ajustados porque viajas en un autobús escolar de 20 años y vas a tener problemas, vas a tener averías. No todo saldrá como lo planeaste. Mira si tiene que ser flexible cuando estés de viaje. Lo que más me llevo de la escuela y de la vida es cómo ha cambiado mi estilo de vida en cuanto a mis relaciones. Estamos lejos de nuestra familia, pero también hemos hecho amigos increíbles que también tienen el mismo estilo de vida y realmente hemos podido conectarnos con ellos y hacer amistades duraderas para toda la vida. De hecho, inspiramos a mis padres a vivir a tiempo parcial en la carretera y, a veces, nos conocen y pasamos un par de semanas juntos en la carretera. De hecho, en este momento están estacionados justo detrás de nuestro autobús. Por eso es divertido tener a la familia cerca cuando estás de viaje. Gracias por ver. Si deseas seguirnos, estamos en Facebook e Instagram en Aurora.TheAdventureBus y en YouTube en The Hard Way.